¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien y que recuerden que en Estilocracia aprendemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Como hemos visto ya hasta el cansancio, los jeans son un imperio imbatible y el número uno de las marcas de jeans es Levi's y por lo mismo Levi's es la marca más falsificada. ¿Sabe usted cómo distinguir un jean Levi's original de uno pirata? Se lo voy a decir. Te voy a decir cómo detectar unos Levi's falsos para que siempre compres unos originales. No compres falsos, la verdad no te van a dar el mismo resultado. Fíjate bien en la etiqueta. La etiqueta debe estar a la izquierda y debe medir más o menos una pulgada y debe ser uniforme debajo de la bolsa, no encima de la bolsa como en muchos falsos. Tienen un signo de marca registrada además de las letras de Levi's. En la otra etiqueta que viene en los pantalones debe traer impreso el modelo, el ancho y el largo del pantalón marcado siempre en negro. Además deben traer impreso el Quality Clothing 2X de manera curva debajo de la tira, de modo asimétrico con las demás letras, no de forma recta. Fíjate también en el color de la etiqueta. Esta debe ser un poco amarilla, no debe ser muy oscura ni muy clavo. Ese color además no desaparece y en los falsos, en los piratas, tiende a desaparecer muy rápidamente ese color amarillo. Los botones de las bolsas deben ser siempre de cobre con las marcas LS & Co. y SF, Levi's Strauss & Co. de San Francisco. Si son de plata es que los jeans son falsos. El botón principal debe ser plateado y debe decir Levi's Strauss & Co. SF Cal, o sea California. Además, en la parte de atrás del botón tienen un número que corresponde con uno que aparece también en la etiqueta. Este es el número de la fábrica y debe ser el mismo que el del botón. En los Levi's falsos muchas veces estos botones son de chapa y por supuesto no tienen número atrás ni corresponde con el de la etiqueta, por supuesto. Así es como distingues un Levi's falso de uno de verdad. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro cómo comprar un Levi's original para que no compren uno falso. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. Gracias. Gracias.